Buenas tardes con todas las señoras del vaso de leche. Soy la señora María Flor Charcahuana Ilpa. Pertenezco a la zona de Israel Pau Carpata del Comité 4. En esta oportunidad hablaré un poco acerca de los alimentos. Los alimentos son sustancias naturales que ingerimos, que nos ayudan a nutrir, nos brindan energía y nos ayuda a crecer. Nos brinda energía para que nuestros hijos puedan jugar, estudiar y correr. Los alimentos se clasifican según su origen. Origen animal, origen vegetal y origen de sales minerales. Los alimentos que consumimos en familia son estos, que es el huevo, la carne, la avena, la palta, el pescado, las menestras como la lenteja. Estos alimentos contienen proteínas, sales minerales, carbohidratos, fibra, hierro. Y estos alimentos ayudan a nuestros hijos a que puedan crecer sanos y fuertes. Y sobre todo a combatir la anemia. En esta oportunidad he preparado un guiso de lentejas de carne. Los ingredientes que he utilizado es ajo picado, ají colorado, cebolla, carne picada, papa. Y aquí ya tengo ya preparado el alimento que va acompañado con una porción de arroz. Y es importante siempre acompañar con una ensalada. Y esta oportunidad he preparado ensalada de pepino. Después de terminar de almorzar siempre es bueno que puedan consumir alguna fruta. Muchísimas gracias, esto es todo.